Hoy hacé clic. Sí, clic en www.derrematecasas.com.ar y serás propietario. Para vos que intentás vender tu casa, campo, finco o departamento, no dudes más. Publicá tu propiedad en www.derrematecasas.com.ar, la nueva web inmobiliaria internacional. Escuchaste bien. www.derrematecasas.com.ar Llámanos al 0221 15 411 0916, 0221 484 2363, Walnextel 615, asterisco 162.